El siguiente invitado es Rafael Rodríguez, él es dirigente de la Asociación de Residentes y Nacionalizados Panameños, ARENA. Rafa, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Sí, muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Presto a responder cualquier pregunta que a bien tú interprete. Bueno, dos cosas que son bastante preocupantes. Esas manifestaciones que hicieron ustedes en contra de este proyecto de Ley 470. Que incluso ustedes dicen va a dividir familias, porque unos van a tener que irse y van a tener que dejar parientes acá. ¿Por qué? Definitivamente se le ha vendido un sueño a miles de extranjeros que después que se le terminara el carnet de los 10 años de ese programa de recuperación migratoria, Crisol de Raza, pues bajo el decreto 249 se le iba a entregar a residencia permanente. Ellos se han mantenido aquí en espera de estos cumplimientos y de estos vencimientos de estos carnets. Y ahora se llevan la sorpresa de que la diputada Soledad Rodríguez está presentando un anteproyecto solicitando la derogación de este decreto, que posiblemente va a dejar en la calle más de 60 mil extranjeros. Esto va a provocar que muchos decidan, bueno, ya no tengo más dinero para arreglar documentos, porque al dejar en la calle nos van a obligar posiblemente a que vuelvan nuevamente a migración, a sacar documentos migratorios, a que soliciten otro tipo de residencia, o que por lo menos se sometan a cualquier tipo de medida que se vayan a proponer dentro de este proyecto de regularización y de la derogación del decreto 249, que lo más seguro que va a provocar es que miles de extranjeros salgan del país, dejando aquí familias, posiblemente muchos de ellos tienen préstamos bancarios, han cogido carros a crédito, apartamentos a crédito. O sea, es un problema muy sensitivo y de verdad que no entiendo cómo es que están haciendo este tipo de propuestas, que en efecto, a final de cuentas, va a afectar tanto a estos extranjeros como a la economía de Panamá. Porque hay algo que también, y es ese lenguaje cada vez más tenso que hay en contra del extranjero, incluso a ti te rompieron el carro en el fin de semana. Asimismo es, no quiero ligar una cosa con otra, pero pienso que fue a raíz de estas manifestaciones, porque en hora de la mañana cargamos mi carro de pancarta, del megáfono y todo el equipo para la manifestación que iban a realizar a la tarde, y entonces lo dejo en el parqueo, y al momento que voy a buscar el carro veo que tiene semejante hueco en una ventana. Solamente me robaron el megáfono que utilizamos para esta manifestación. No quiero decir que eso es a raíz de lo que está sucediendo, pero me parece mucha coincidencia. De todo modo, hay que buscar una solución. Son seres humanos, están aquí en Panamá, han hecho su vida, tienen familia, han puesto negocios, son parte del desarrollo, de la economía y del bienestar de este país, porque ya tienen más de 10, 15, 16 años de estar aquí, y salirle con esta situación hoy en día pues realmente lo tiene frustrado, lo tiene incómodo, no entendemos cómo que se pretende dejar a más de 5.000 trabajadoras domésticas que trabajan en casa y familia, atendiendo niños, atendiendo a los abuelitos, siendo parte realmente del desarrollo de este país, quitándole este decreto, se quedan en la calle. Cualquier cantidad de extranjeros que son plomeros, que están trabajando en los hoteles, atendiendo estos servicios de plomería, porque muchas veces este servicio no se encuentra aquí en Panamá, van a quedarse en la calle, se van a ir. Va a afectar este proyecto también al turismo, porque vemos que en la propuesta dice que para entrar a Panamá tienen que presentar 1.500 o más dinero para dejarlo pasar. Yo he estado en Estados Unidos, en varios países, yo no veo que me puedan contar nada, y otros países ofrecen la llegada, la bienvenida, para que ingresen, porque realmente el turismo genera dinero. Hemos visto también al presidente de la República de Panamá solicitando, más bien firmando una ley donde está solicitando la llegada de inversionistas extranjeros a Panamá, pero con todas estas medidas que se van a tomar, me parece que realmente es un poco contradictorio, porque debería mejor revisar la residencia de inversionistas que existe ahora mismo, la actual ley migratoria, sin embargo, nada de esos puntos se han tocado, me parece que más bien es un antojo de la licenciada quitar o poner cierto punto a su manera, como dije, más bien es un antojo y no le veo ningún tipo de propuesta que solucione la normalidad de estos extranjeros aquí en Panamá. Por último, ¿se sabe cuánto representan estos extranjeros o los extranjeros en demanda de productos? ¿Cuánto es el aporte de ellos a la economía nacional? Con cifras exactas no conocemos, pero si hay que tomar en cuenta que son parte de la maquinaria y el desarrollo de este país, este grupo de personas apenas se levanta, ustedes lo ven en las construcciones participando de la misma, otro grupo son las mujeres que están debajo de estas construcciones, haciéndole la comida a estos constructores, tanto panameños como extranjeros, vemos grupos de personas trabajando en casas de familia, salas de belleza, restaurantes, discotecas, hoteles, talleres de chapistería, barbería, o sea, es toda una maquinaria que va en conjunto con los trabajos que hacen los panameños y eso es lo que hace el progreso de un país. En Estados Unidos vemos que hay miles de millones de personas extranjeras que se dedican a la agricultura, que se dedican a los trabajos que no quieren hacer los americanos, sin embargo es un país próspero por la ayuda y la cooperación de la mano de obra extranjera, eso mismo está sucediendo en Panamá, el dejar en la calle a más de 60 mil extranjeros, de seguro que va a provocar un caos en la economía porque ellos constantemente están asistiendo a las plazas comerciales a comprar, a la electrodoméstico, a la electrónica, a los salas de belleza, a los talleres, o sea, son parte de la economía y en efecto pues hay que ser muy cuidadosos en tomar este tipo de medidas porque hay que hacer un estudio a profundidad cuál sería el impacto de dejar en la calle esta cantidad de personas que estamos mencionando versus los intereses que realmente quieren mostrar las diputadas Soledad Rodríguez haciendo este tipo de propuestas que me parece a mí que más bien, voy a repetir que es un antojo porque yo participé en el día de ayer en el primer debate y vi que no había mucha efervescencia, nadie quiso participar, hubo poca presencia de los medios, no hubo una propuesta cónsona con la realidad y me parece que haciendo un análisis esto no va realmente a tener un futuro muy bueno esta propuesta en Panamá. Bueno, Rafael Rodríguez, pues, miembro y director de ARENA. Gracias por esta participación.